Puerto, ese poeta incierto que solo sepa soñar A veces quisiera yo llegar a las estrellas Olvidarme del pasado que siempre solo te dejó A veces quisiera yo tener las alas del viento Tener las alas del viento y el alma de un labrado Olvidarme del pasado, en el futuro no pensar 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 Ese poeta incierto que solo sepa soñar A veces quisiera yo llegar a las estrellas olvidarme del pasado que siempre solo te...